No, no puedes seguir contando Te recibimos Aleluya, aleluya Recibimos a nuestro salvador Aleluya, aleluya Ha llevado esta salvación Aleluya, aleluya Recibimos a nuestro salvador Aleluya, aleluya Recibimos a nuestra salvación Yo te creo, Jesús Aleluya, yo te creo, Jesús Yo te creo, Jesús Yo creo en tu poder Yo creo en tu poder Yo creo en tu poder Aleluya, aleluya Ha llegado nuestra salvación Aleluya, aleluya Recibimos a nuestro salvador Recibimos a nuestro salvador Yo creo en el poder ¿Qué hay en esa cruz? Yo creo en tu poder, Jesús No hay oración que caiga por tierra Tú me escuchas, yo te creo Tú me escuchas, yo te creo, Jesús Hay poder en tu poder Hay poder en tu nombre Hay libertad en tu nombre Hay sanidad en tu nombre Liberación en tu nombre Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en tu nombre de Jesús Hay poder en tu nombre de Jesús Hay poder en tu nombre de Jesús Cambiaste el lamento en danza Trajiste el gozo en el dolor Cambiaste la noche en alegría Tenemos paz Tenemos paz Tenemos paz Cambiaste, cambiaste, cambiaste Cambiaste el lamento en danza Trajiste el gozo en el dolor Cambiaste la noche en alegría Yo tengo paz Yo tengo paz Yo tengo paz Tenemos paz No hay temor Yo quiero que lo cante la iglesia con fuerza Cambiaste, vamos, vamos Cambiaste el lamento en el dolor Celebrá la victoria en eso que oraste recién Celebrá la victoria en eso que oraste recién Celebrá la victoria en eso que oraste recién Celebrá la victoria en eso que le presentaste a Jesús hoy Celebrá, celebrá, celebrá Celebrá, celebrá Yo tengo paz Yo tengo paz Vamos, Andrés Celebrá la victoria en eso que oraste recién Celebrá la victoria en la vida Toda tristeza se convierte en gozo Toda angustia se convierte en paz Toda tribulación en alegría Donde había luto y fiesta Donde había luto y fiesta Fiesta Jesús Queremos paz no hay temor ¡Cambiaste! 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 ¡Naciste gozo en el dolor! ¡Cambiaste! 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 Aleluya, Aleluya Recibimos a nuestro Yo lo creo, yo lo creo, lo recibo Lo creo, lo creo, lo recibo Creo en tu palabra Jesús, creo en tu poder Señor Creo en el poder de esa cruz Yo lo creo, lo recibo La fe mueve tu corazón, la fe mueve tu corazón Jesús La fe mueve tu corazón Jesús Y yo te creo, yo te creo, yo te creo Lo creo, lo recibo Yo te creo, yo te creo Lo creo, lo creo, lo recibo Glorificado Padre Hoy reino con poder Su nombre sobre todo Tu nombre es Jesús mi salvador A Él alabaré Por siempre a su nombre Te cantaré Te cantaré Glorificado Padre Hoy reino con poder Amén 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 ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! Glorificado es, hoy reina con vosotros Su nombre es sobre todo, oh nombre Jesús mi salvador ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Jesús mi salvador ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Por siempre asunto Te cantaré Ya dice fuerte aplauso a Jesús en esta noche Si es para Jesús tiene que sonar con fuerza El que vive por siempre Solo a Él Solo a Él